Este barrio es mi barrio querido, barrio viejo al que yo nunca olvido, porque aquí fue donde yo nací y crecí. Y entre abrojos mis primeros pasos, saboreé mis primeros fracasos, y buscando fortuna me fui. Con la diosa fortuna buscada, fue una lucha muy dura y pesada, y al final cuando la conseguí, entendí que traía la pobreza en el alma, que mi vida no había sido mala, y otra vez a mi barrio volví. Lejos de él, sentí mi alma vacía, 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 y no lloré por temor a que oyeran mi llanto. Vuelvo otra vez a mi barrio querido, con estas gentes que yo quiero tanto. Porque en estos barrios pobres, el hombre pasa su vida luchando contra el destino, y a veces estos gigantes, como toda herencia, dejan una cruz por el camino. Yo de niño vi a mi viejo, que al final de la jornada venía sonriendo por fuera, y con el alma destrozada, mi madre nada decía, eran gigantes los dos, y cuando más hambre tenían, le daban gracias a Dios. Lejos de él, sentí mi alma vacía, 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 y no lloré por temor a que oyeran mi llanto. Vuelvo otra vez a mi barrio querido, con estas gentes que yo quiero tanto.